Que triste fue decirnos adiós Cuando nos acordábamos de más Hasta el lago ineligró Besatiando el fin Que triste fue decirnos adiós Los madres de las calles de mar Se pillan los colores de gris Hoy todo es a ver No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el luceo azul de tu mujer Que no mire de un braño Y quiero saborear mi dolor Pido con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste fue decirnos adiós Que siempre estoy Por fin No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir Cuando te llaman en tu amor ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! No olvido con pasión y piedad, la historia de este amor se escribió para la eternidad. No olvido con tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a ti. He podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir.